A pesar de la oposición férrea de los habitantes del pequeño recinto El Topo, donde viven unas 40 familias campesinas, la construcción de una nueva hidroeléctrica en la cuenca del río Pastaza finalmente se impuso. La decisión del Gobierno Nacional de respaldar la ejecución de ese proyecto privado marcó la diferencia en que si se hacía o no esta polémica obra que aprovechará las aguas del río Topo en el límite entre Tunduragua y Pastaza. Yo repito por favor, la decisión es irreversible, hoy día comenzaron las obras y alrededor de eso la decisión que ustedes tomen, encantados, venimos, lo documentamos y firmamos los compromisos que tengamos que firmar. Pero ahorita hacer exposiciones sobre los pros y los contras del proyecto es el tiempo lamentablemente pasó, lamentablemente feneció. Los constructores, el consorcio Hidrotopo, con el apoyo de la mayoría de quienes viven en la parroquia Río Negro, intentaron que la maquinaria de la empresa que se encargará de la ejecución de la obra que está a 12 kilómetros hacia la parte alta de la montaña, Coandes, ingrese al sitio de los trabajos. El 15 de junio pasado hubo el primer intento que fracasó por la tenacidad de los habitantes de El Topo que cruzaron un pequeño tractor e incluso un par de moradores del sector se encadenó en las orugas de una retroexcavadora de la constructora. La gente de El Topo reafirmó su decisión de rechazar la obra porque consideran que atentará contra el entorno ecológico del lugar y contaminará las aguas de El Topo. Nosotros de qué vamos a vivir, si nosotros vivimos del turismo, de nuestro río, porque la gente acá viene a nadar, viene a bañar, a disfrutarse, y luego nosotros vendemos cualquier cosa, vendemos productos, cualquier cosa. Entonces, secando los ríos, ¿de qué vamos a vivir? Se sabe muy bien que ahora se vive del turismo y todo eso. Luego fue el pasado 4 de este mes. Llegaron a más de la gente que apoya la realización del proyecto, el gobernador de Tunguragua, quien no consiguió durante un prolongado diálogo con los opositores que cambien su posición. Entonces, se dio la orden para que las máquinas rebasen los obstáculos y sigan su camino. Durante el forcejeo, entre manifestantes y policías que llegaron de varios repartos de Tunguragua y Pastaza, se habrían dado incidentes. Finalmente, la maquinaria está ya trabajando, abriendo el camino para llegar al sitio donde se emplazará la central que generará 20 megavatios hora, que se venderán para alimentar al Sistema Nacional Interconectado. El plazo de ejecución de la obra, cuya inversión no se pudo conocer, es de dos años. Para que funcione la central, se tomarán 20 litros por segundo a través de una captación, devolviendo las aguas al río 2 kilómetros aguas abajo. En tiempo de estiaje, solo se captarán 15 litros por segundo. Se calificó a esta obra como un proyecto sustentable y ecológico que generará energía limpia para el país.